O sea, yo siempre salgo para cualquier lugar y mi mamá, o sea, mi abuela, no sabe, digamos, si yo voy a volver, si yo me voy a quedar. Estuve en un país como los Estados Unidos y yo salí y yo nunca le dije a mi mamá, mira, yo me voy para los Estados Unidos. No, yo me iba. O sea, yo sé, what, with the mic tonight, if you know who your rapper gets out of the mic, you can stop me, because I rap so hard, still the bass, still I'm high. Um, 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 um.